Para que no se nos vengan las horas, los minutos y los segundos. Primero quiero agradecer a mis amigos acá de Malta Clayton, que ya me avanzaron en varias cuestiones funcionales de lo que es el ganado. Y mi plática tiene un enfoque un poquito más que tirarle a la cuestión del ganado y las condiciones del ganado, ver cómo podemos aprovechar nuestro principal insumo en la alimentación, que es el pasto. Entonces, son dos pláticas que por azares del destino se traslapan en algunas cuestiones. Me voy a ir más rápido en eso porque ya lo vieron con el ingeniero. Y donde haya puntos que recalcar, ya lo trataremos. Estamos hablando nosotros aquí en esta presentación sobre lo que llamamos suplementación estratégica, ¿sí? Y yo esto y nosotros ya tratamos de no usar tanto el término de suplementación porque cuando hablamos de un suplemento es que estamos queriendo suplir algo que ya hay o que podemos nosotros disponer de ello. Entonces, cuando hablamos de alimentación en sistemas de pastoreo, tenemos que hablar más de complementos, ¿sí? ¿Qué es lo que le hace falta a nuestro pasto? Que le podamos llegar nosotros por otra vía a los animales, bien sea a través de algún alimento balanceado, a través de alguna premezcla de minerales, a través de algún tipo de núcleos, pero es con información, ¿sí? Dicen que el mundo es de los que tienen la información en las manos. Entonces, entre más información generemos y más información tengamos, más fácil va a ser tomar decisiones. ¿Sí? El ingeniero les hablaba mucho de cuestiones económicas, financieras, etcétera, pero también hay que tener información técnica de las composiciones de nuestros potreros para ver cómo podemos ayudar a los animales, ¿sí? Y la otra parte, hablaba también mucho de la cuestión ecológica. Realmente, con los sistemas de manejo que estamos haciendo ahorita tradicionales, le estamos poco a poco poniendo en la torre a una ecología bien importante que es el suelo de nuestros potreros, ¿sí? En la presentación anterior se mencionaba que el excremento de los animales contamina. Para mí, el excremento no es un contaminante, es regresarle al suelo lo que le estamos quitando a través de la alimentación de los animales, ¿sí? Entonces, no lo vean como tal. Realmente, algo que contamina es algo que no es del medio y que no pertenece al sistema que están ustedes trabajando, ¿sí? Entonces, pues, entrando en materia. ¿Quiénes somos nosotros como RB Nutrición? Yo soy Roberto Santamaría, otra vez les recuerdo mi nombre. Yo formo parte de lo que es el departamento técnico de la empresa RB Nutrición. A mí me toca atender todo lo que es el golfo, desde el sureste hasta el noreste. Entonces, caminamos algunos kilómetros y cubrimos todo tipo de ganaderías y de climas tropicales y subtropicales ya desde hace varios años. Y una de las cuestiones que veíamos es el manejo de la eficiencia, la cuestión de la nutrición del ganado y cómo podemos sacarle más partido a los animales a través de la naturaleza que son ellos, ¿no? Damos soluciones en productividad. O sea, somos gente que hemos trabajado en rancho, que hemos tenido animales. O sea, también nosotros nos hemos enfrentado a batallar con coyotes y a ver cómo vendemos y cómo sacamos el mejor precio y cómo podemos hacer que los animales por cada kilo que se coman no nos tiren el medio kilo o los 600 gramos o los 700 gramos, como platicaba hace rato el ingeniero, ¿no? Sino ver la forma de que más de lo que está comiendo el animal se le quede y sea una cuestión funcional. Tenemos lo que es el soporte técnico. No nada más soy yo. Atrás de mí hay otras gentes, nutriólogos, gente, ingenieros químicos, biólogos. O sea, es una suma de esfuerzos lo que hacemos nosotros en la cuestión del desarrollo de nuestros productos. Vamos entrando en materia, ¿sí? Rapidito nos vamos a echar esto porque ya muchos puntos los tocó el ingeniero hace rato. ¿Sí? ¿Qué factores influyen en la productividad del ganado? Una parte, el área que cubrimos nosotros, que es la alimentación. Una buena parte que también hacemos nosotros. La cuestión en el apoyo del manejo. Lo que es el ambiente, ese no lo podemos cambiar. Estamos donde estamos y el ambiente está como está. Y eso no tenemos nosotros inferencia. Sí podemos mejorar las condiciones a los animales a través de conservar los árboles, ponerles sombras, ponerles agua, que el agua sea limpia. Todo lo que ya mencionó el ingeniero hace rato, ¿no? La salud y estado fisiológico de los animales. Es bien importante. Pero nosotros, si tenemos un animal que en su integridad está saludable, está bien alimentado, está bien nutrido, no le van a hacer los mandados las enfermedades. ¿Sí? ¿Cuántas veces vamos a la casa de alguien que le dio COVID, que estuvo enfermo, que casi se moría de neumonía, y a nosotros no nos pegó? ¿Por qué? ¿Por qué ese día andamos bien? ¿Sí? Si hubiéramos traído una inestabilidad, también nos hubiera pegado la enfermedad. ¿Sí? Entonces, otra cuestión respecto a la salud, pues viene a ser también el manejo de la vacunación. Hace rato mencionaban un bicho que no muchos consideran y sí influye directamente en la fertilidad de las vacas, que es la leptospira. ¿Sí? La leptospira, todo mundo la asocia con las momias o los abortos. Entonces, si no vemos momias y si no vemos abortos, pues podemos, puede decir mucha gente, no hay leptospira. ¿Sí? O no hay brusela. Pero la realidad es que leptospira está presente en todos los ranchos, en todo el ganado, todo el ganado exportador de leptospira. Hay variedades, hay serotipos en cada zona, en cada rancho es diferente. Y la leptospira, cuando empieza a subir el número de bichos que tenemos circulando, nos pega directamente en la fertilidad del ganado. Nos ocasiona un problema que mucha gente no asociaba, o no sé si ustedes estaban enterados, nos ocasiona el problema de las reabsorciones embrionarias. Mucha gente asocia esas enfermedades con el IBR, la diarrea viral. Leptospira es un problema que influye directamente en la fertilidad. El problema de la leptospira es que la vacunación es una, la vacuna es una bacterina, no es propiamente una vacuna como las virales. Entonces, las bacterinas tienden a dejar menos memoria inmunológica. Entonces, yo nada más así, se los dejo sobre la mesa, si van a hacer ustedes un programa reproductivo, traten de vacunar el lote que van a meter al programa de sincronización, o que quieren que ustedes gesten los animales, un mes antes, vacunen los de leptospira. Es una vacuna muy barata, y les va a hacer la diferencia. Leptospira causa problemas de reabsorción embrionaria, hay vacas que se dan de gestantes, y a los 60 días están otra vez entrando en calor, y están montando. Y luego, pues discúlpenme, yo soy médico, y resulta que mucha gente dice, no, es que la papó el médico, y en un establo me daba risa, porque le ponían L, C, D. ¿Sí? ¿Sí saben lo que significa? La chingó el doctor. Entonces, este, piensa que uno mete la mano y le truena el chícharo a la vaca. La realidad es que el problema infeccioso que trae, está ocasionando eso. Sí. En los establos lecheros de allá del altiplano, a mí no me gusta mucho hablar de vacas pintas aquí, me gusta mucho que las vean en mis presentaciones, porque no es lo que hay aquí, pero en aquellos establos, hay establos que están vacunando leptospira hasta cuatro veces al año. ¿Sí? Y es bien marcado que cuando vacuna leptospira, inmediatamente empiezan a subir los índices de fertilidad. Hay más cargas. A los tres o cuatro meses empieza como magia, empieza otra vez a bajar la fertilidad. Ahí ustedes saben que las vacas pintas son los atletas de alto rendimiento de la ganadería. Dan mucho con lo que comen y son muy productivas. Entonces, ahí, como todo el tiempo están bajo el ojo de los que están organizando esos negocios, están todo el tiempo haciendo números, están generando información. Todo eso lo están obteniendo en base a los datos que están teniendo a lo largo de los años que tienen trabajando el estable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegan esas conclusiones? Información. Entonces, entre más observadores sean, y más ávidos sean en llevar anotaciones de todo lo que sí les funcionó, lo que no les funcionó, las mentiras que les eché yo, y lo que vino a decirles otra persona, es donde ustedes van a ir evaluando qué es lo que les conviene. ¿Sí? ¿Sí?